Qué pena me da con mi corazón por haberle causado una falsa ilusión. Qué pena me da no poderle responder porque yo en ella ya no puedo creer. No sufras corazón, ya no sufras, no vale la pena llorar y sufrir por una ingrata que se burló de ti. No sufras corazón, ya no sufras. Ingrata sufrirás, sufrirás y llorarás y nadie te consolará. Con el dolor en tu soledad ingrata sufrirás, qué pena me da. Ingrata sufrirás, sufrirás y llorarás y nadie te consolará. Con el dolor en tu soledad ingrata sufrirás, qué pena me da. Ay corazón, cómo sufres por esa ingrata que se burló. Pero llegará un nuevo amor, la cura de todo, todo este dolor. Ingrata sufrirás, sufrirás y llorarás y nadie te consolará. Con el dolor en tu soledad ingrata sufrirás, qué pena me da. Ingrata sufrirás, sufrirás y llorarás y nadie te consolará. Con el dolor en tu soledad ingrata sufrirás, qué pena me da. Será la luna, la luna en nuestras noches, el sol de nuestros días. El agua que vendrá para calmar la sed, sí que habrá para beber en esta vida mía. Ingrata sufrirás, sufrirás y llorarás y nadie te consolará. Con el dolor en tu soledad ingrata sufrirás, qué pena me da. Ingrata sufrirás, sufrirás y llorarás y nadie te consolará. Con el dolor en tu soledad ingrata sufrirás, qué pena me da. Con el dolor en tu soledad ingrata sufrirás, qué pena me da. Con el dolor en tu soledad ingrata sufrirás, qué pena me da. Gracias por ver el video